El Salvador no será refugio de criminales. Fue la contundente reacción del presidente Nayib Bukele luego de que la Policía Nacional Civil capturó ayer a una mujer colombiana implicada en el asesinato del fiscal antimafia de Paraguay Marcelo Pecci. Ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Playa de Barú, a 45 minutos de Cartagena, Colombia. Margaret Lissette Chacón Zúñiga, conocida como Margie, de 42 años, fue detenida en la colonia Sima, de San Salvador, junto con el salvadoreño Bilber Giovanni Rodríguez Guasso. Horas después, la Dirección de Investigación Judicial de Colombia confirmó que uno de dos hombres capturados el domingo en Bogotá es la pareja sentimental de Chacón Zúñiga y que ambos habrían recibido el dinero para contratar a los asesinos. Del fiscal Pecci, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, detalló que recibieron información de Interpol Colombia sobre el ingreso al país, el 26 de mayo de 2022, de una de las involucradas en el asesinato, quien había hecho varios viajes a diferentes países de Latinoamérica excepto a Colombia. Villatoro dijo que, tras esa pesquisa, Interpol El Salvador hizo todas las coordinaciones con la Fiscalía General de la República y como gabinete empezaron a desarrollar todas las diligencias para proceder a la detención de margen. Recibimos información de que una de las involucradas en este cobarde asesinato que conmocionó a toda Sudamérica estaba en suelo patrio, dijo el titular de seguridad, y enfatizó que, este país no será refugio de criminales. El funcionario reiteró que El Salvador se está transformando en materia de seguridad y que no será nunca más refugio de ningún criminal internacional o de terroristas organizados que andan esparciendo su cultura de muerte. El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, indicó que con la localización y aprehensión de la imputada dan cumplimiento a una, Difusión Azul, una de las herramientas de la Interpol que se apoya en tecnología para extender el brazo largo de la ley en cualquier país. En relación con el salvadoreño capturado, Arriaza Chicas informó que apoyaba a la mujer a ocultarse y a movilizarse en todo el territorio, por lo que Rodríguez Guasso será acusado de agrupaciones ilícitas. Las autoridades agradecieron a la cooperación internacional por el apoyo brindado para repatriar a todos aquellos criminales que están sometidos bajo el combate frontal a las pandillas que el gobierno emprendió desde marzo de 2022 y que hasta la fecha implicó medio centenar de operaciones. Esto es Nación TV